Bueno pues a todos chavales, soy Q, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Baltonaje y continuamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, episodio en el cual conseguimos nuestra primera medalla conseguimos nuestra primera medalla y ahora tenemos que ir a la siguiente ciudad atravesando el bosque, el bosque Bento nos va a venir muy bien para subir de nivel sobre todo y para capturar algún Pokémon, a ver si hay algo que nos interese voy del nivel 12 ya cuidado cuidado nivel 12 empiezan a haber Pokémon, bueno es que Monslax tarda bastante el subir de nivel, pero bueno nivel 14 Squirtle Bonita nivel 12, Venonat no cambiamos porque le matamos de una si pegamos, le matamos de una se vuelve primero gracias a Garra Rápida si, lo hubiese matado de una anulación vale, pues mira vamos a utilizar descanso y ahora sonámbulo vale, creo que me despierto ya en este no, me nota que es primero ah, si, justo vale, paralizado perfecto perfecto el bosque Bento es Pablo pues no lo has comprobado no, no, no lo he comprobado el bosque Bento es un paraíso para los Pokémon muy bien hola, Mimi ha perdido a dos de sus Japini estamos muy tristes podrías encontrarlos por Mimi te recompensaré encontraré tus Japini Mimi voy a venir aquí a la aventura ¡eh! encontré uno de verdad un Whiddle voy a matarlo porque así subo de nivel yo creo no me venenes vale, bolsa antídoto vale tengo un Japini por encontrar musgo brillante vale pues voy a seguir por aquí es que como uh mini Z super repelente y mini Z has encontrado el Japini tío combi vale vale nivel 13 Moonflash vale solo me salen Whiddle tío no, no me he perdido la verdad es que estoy bastante bien de hecho vale Kakuna sí, sí fortaleza vale muy bien venga lo único que se va a usar un Kakuna tío bueno pues combi se va de una Budio nivel 14 Budio nivel 14 y este que se va a furra también Chimchar nivel 14 ojo está evolucionando el Chimchar me lo voy a quedar solo porque es Saini cuidado tenemos un Monferno ultrapuño ultrapuño quitamos doble patada Miniseta y Pañuelo elegido para esto la super poción vamos a ir para el otro lado a ver si encontramos porque ya hemos ido por aquí abajo pero para arriba un Cherubi así ¿Por qué? Puedo la Vamos, la puta. Vamos a subir de nivel, ahí está, nivel 15 para Kriketun, el resto, lazo destino, ah, y podría haber revivido al este, bueno, da igual, vale, a ver, vamos a hacer las cosas bien. Confiamos en poder hacer el ataque. Ahí está. No, que, esto, ahí está, ahí está, ahí está. Hay que pasar el widdle, tío. Voy a meter al mundo inferno y voy a curarme ahora en cuanto acabe el combate. Él siempre se me olvida. Bolsa. Vale, pues hay que ir para arriba ya. Hay que ir para arriba ya. Porque ya aquí están todos los buddios. Vale. Pues a ver. Yo creo que sí que está todo mirado. Así que vamos a ir hacia la zona de arriba. Mira. Mira, aquí no se puede. Vamos a ir por aquí. Ando, mira. Menos mal, chaval. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se ha pegado una sombra ahí, no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿No? 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 Vale. Por aquí hubo ya hemos visto que esto es... O me queda un trecho. Si sigues hacia el noreste, podrías ir a Portopolis por los otros capítulos. Pero a mi no solo tendras en lo profundo de los que. Eso vale. Vale. Un zombie. No falles, manzlas, tío. Claro, ya está. Joder. Un whistle. Es que tengo que tener un Blastoise, tío. Qué raro que haya escapado contra un whistle. Eter. Claro Bento. No veo ningún Pokémon raro por aquí. Supongo que solo un claro alejado. Qué pena. Vine todo el camino desde Portopolis porque me hablaron de este sitio. Será mejor que me prepare para volver. Tú también te vas. Saliendo de este claro te encaminas hacia el este e encontrarás el centro Pokémon de mitad de camino. Un cipher. Un cipher. Si sobrevive, le capturo. Vale. Ah, claro Bueno, da igual Experiencia, supongo Skirtel al nivel 15 Muy buenas Que nos encontramos con una parte de Darnacondita del bosque Debe ser el destino Sí, sí, eso creo La verdad es que estaba buscando un comprador adecuado Soy un poderoso Pokémon de tipo agua Y no se lo puedo dar a cualquiera, claro Debo ver que lo van a cuidar bien La mejor forma de mostrarlo es con dinero Esto no se lo ofrecería a cualquiera Hasta puede que me arrepienta luego de dártelo Pero oye, mi instinto no falla nunca Debo ofrecértelo Venga Hijo de puta Deseo morado Más PT Bueno, pues tengo un marí Vamos a ver un orbal porque está paralizado es que tener un gear a 2 también sería una buena opción vale, una emolga y además la exot tienes que pegar uno más eso es ahora mismo me hace falta una emolga yo creo booty nivel 15 diente marino un scyther está claro pero ahora mismo los únicos que están asegurados por decirlo así en el equipo son manslax y ¿cómo se llama? y monferno quería entrar en más profundo del bosque pero parece que sin poder usar surf me sería imposible eso que había habido es que había unas ruinas preciosas aquí habrá que volver estoy buscando un combi hembra para tener miel en casa ¿qué es? mi chato no me sorprende que hay un centro de Pokémon tan cerca de Portopolis pero claro, si la gente se pierde en el bosque tiene que tener donde curarte no cachapón tirada azul elixir paella vale, tirada morada piedradía vale mover vamos a llevarnos a este por cricketum y el emulva por el ponida realmente un psíquico al final tampoco lo uso tanto al periño le gusta venir a la luz que a correr vale yo, si eres tú no nos veíamos desde la graduación qué bueno habernos cruzado je, bueno porque tengo una flamante medalla que no sé que presumirte ¿cómo? también has conseguido tu primera medalla sé que consigues seguir mi ritmo pero veamos que tal me sigues en un combate pues mejor, hijo así te voy a reventar macho vale vamos a meter puño fuego creo que mirad los stats que tienen en un infierno porque parece que está errotísimo para coñas vete a tomar tu culo vale buisel ¿cambiar de pokémon? sí emulgap luego le tenemos vale lanza lluvia eso es lo que yo quería muy bien muy bien emulga vale ¿y ahora qué vas a meter? petilil ¿quieres cambiar de pokémon? sí y voy a meter a duible no sé cómo se pronuncia bueno pero le matamos de uno ya ahí está y nivel 12 emulga nivel 11 vale muy bien oye pues nos ha servido mucho el combate creo que tienes suerte porque mirad que es insuperable voy directo a Ventópolis a conseguir la medalla que tú tienes y además entrenaré como un loco en este bosque el resultado de nuestro próximo combate será muy distinto prepárate porque no te dejaré ni una oportunidad nos vemos o sea que ni siquiera tenía la la medalla que tengo yo voy a añadir otra victoria en mi lista dice el tonto este tú Kim Cha bueno desenrollar y y morir y ya está descansa un poco de la camioneta disfruta del des para dar sus vistas uff no tenía intención de haber hecho eso oye voy a ir a directo a a Portópolis lotak me interesa tener un ludicolo yo creo que no grande man slacks verás que allí están levantando una torre dicen que va a ser el símbolo de la paz en almia tiene un concurso para darle nombre que te parece torre eco ya verás que objetos más útiles he comprado en Portópolis muy bien señora glamiau ataco primero y fallo let's go las veces me hubiese dormido hubiese venido hasta bien yo creo vale nivel 12 vale 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 chicos pues no quería dar ese paso o sea si quería pero no quería que pasase esto dale ahí está el señor hola entrenador justo la persona que quería ver que tal soy Rivero me encargo del puente al norte de la ciudad pero eso no viene al caso la verdad es que no es momento de presentaciones donde quería llegar es que les ha pasado por aquí vi algo que sin duda no era de buena señal di a unos tipos sospechosos colocar una especie de buzones gigantes por la ciudad vale chicos perdón que justo me había llamado mi madre y he tenido que parar la grabación vale lo que iba diciendo justo después los pokémon empezaron a comportarse en modo raro esto si no recuerdo mal es la historia del pokémon ranger sombras de almia esto me quiere sonar lo de las lo de los buzones esos me quiere sonar no habrás visto nada por el camino a portópolis ya ver así que había un aparato de estos en el huevo marino y los pokémon se comportaban de la misma forma tal y como van las cosas encargarme del puente es lo que menos me preocupa será mejor que me ayudes para que solucionemos este desastre lo mejor sería destruir esos aparatos pero ahora mismo no tengo ningún pokémon encima que pueda hacerlo y si se van a descontrolar intentarlo sería la mejor de las ideas tendremos que buscar a estos tipos obligarlos a parar en las máquinas no se me ocurra otra cosa pásate por el centro de pokémon de aquí delante si necesitas curarte yo iré pinando la zona vale me quiere sonar mucho este tipo muy sospechoso jeje ya está están listas todas las unidades de gigaremo por fin ¿por qué pesan tantísimo esos dichos os llegaremos? llegaremos si llegaremos cuatro tíos eso hace falta para mover uno no podían haber pensado en quien tenía que usarlos al lado de diseñarlos vale vamos aquí a curarnos uy no hay nadie está vacío que me quiere sonar mucho que esto es como la historia de del pokémon ranger tío que nunca me le he llegado a pasar por cierto o sea lo he jugado unas cuantas veces pero nunca me le he llegado a pasar vale cinco de estas vale tipo que apuesta problemas mmm esto ¿te gustan los nuevos? buzones son muy pesados ¿nos han gustado los oído colocarlos? sí va aquí no tienen que engañar suspender facción en la escuela no algo para engañar pero sí para esto a ver para qué es lo para lo que vale la verdad es que lo iba a haber dejado justo pero ya me he empezado ahí a es que me sabía bastante mal no sé si afectará por ser tipo siniestro así me sabía bastante mal cortar y volver y justo para dejarlo ¿sabes? grande la garra rápida muy grande muy grande la garra rápida nivel 15 para manslash ha subido una velocidad let's go escurte el nivel 16 ya tenemos un guard turtle pues lo mismo escurte el está evolucionando sí ya tenemos un guard turtle chavales vale 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 oye yo en este trabajo ni pincho ni corto si no me haces nada desactivo el gigaremo y me voy ya no está funcionando vale vamos a ir por aquí a ver ya basta ¿acaso no veis que le estáis haciendo daño a los pokémon? pues vamos de sobra y no es que y no es que importe tampoco es que puedas hacer algo ahí atrapada vale un amigo tuyo te mostraré que no has hecho muy bien en remeterte uy va tengo el este a dos de vida drowsy jeje juego vaya ahora en cuanto acabe voy a mirar los stats del moon pero no este sí vamos a quitar ascuas budio nivel 16 abatidoras esto se preguntó no se bien el objetivo que le causa pesar vamos a quitar igual vale vale para que te voy a pagar el gigaremo y a 7 megas estará salvo ¿cuánto tiempo sin vernos? me alegro mucho de verte aunque no estamos en las mejores circunstancias para un reencuentro estos tipos estaban llevándose a los pokémon parece que cerca de esas máquinas pierde el control el de ahora las haya llamado gigaremos ¿verdad? parece que tu equipo no tiene problemas aunque ten cuidado y no los saques fuera mucho yo intenté calmar a estos pokémon descontrolados pero mi equipo casi pierde el control también entonces hay que guardarlos en la pokémon será mejor que te deje continuar voy a ver si puedo echar una mano por aquí y luego te alcanzo vale vale bolsa copia vial vale y ahora vamos a ver al monferno este tiene 30 de ataque especial 30 de ataque 36 de velocidad 21 defensa y o sea 21 defensa especial y 26 madre de dios está bastante bien yo creo aguantamelo yo ahora voy a salvarte señor rivero ya no hay nada que temer rivero está aquí para salvarte super salto rivero y luego como sales tonto me lo tiene esta es herida ¿verdad? ya no tienes nada de que preocuparte bueno has conseguido meterme aquí en medio pero ¿y ahora qué? oye pues calmaramente que ha puesto esta máquina aquí para que la desactive ya voy a conocer este ya que estoy vale por aquí no super repelente vale pues solo queda una opción lo que le ha entrado del gimnasio antes de iniciar la operación ha sido la mejor idea y eso que el líder se quedó fuera pero dicen que es tan extraferrario que no nos dará problemas hey tú me parece bonito ir escuchando las divulgaciones de los demás sí la verdad es que sí murkrow vale y del siguiente se muere ahí está molga nivel 13 chispa vale látigo vale no me esperaba ser vencido por un novato ¿cómo? capaz que los gigaremos bueno no es como que el profe se vaya a enterar de que los deshacive yo vamos a hablar con este esta niña tiene un hermano mayor que se llama Isaac pero está tan ocupado con el trabajo que no va mucho por casa por eso yo soy como un hermano mayor para la pequeña la llevará a su casa gracias tú caminas del puerto está bajando este camino y luego yendo al este vale ahora sí que sí ahora sí que sí lo vamos a dejar aquí porque hemos atravesado el bosque vento y hemos liberado portópolis de de los gigaremos así que chicos lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado desear así dar like favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós